¡Qué bonito son! ¡Qué rey! ¡Van a bailar! Me encontré con la huesuda, danzando que era la muerte, danzando que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me encontré con la huesuda, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte. Me encontré con la huesuda, me dijo la testaruda, dos velas al agua, quien te vas a morir de una cruda, y amarga será tu suerte. ¡Qué rey! ¡Qué bonito son! ¡Qué rey! ¡Van a zapater! ¡Qué rey! ¡Qué bonito son! ¡Qué rey! ¡Van a bailar! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito son! ¡Van a bailar! ¡Qué bonito son! ¡Van a bailar! 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 ¡Van a bailar